El universo no se está frenando. ¿Se va a acabar? Se descubrió el 70% del universo en 1998. Encontraron que el universo se aceleraba. Este es el Nobel Prize, dado a mí y a otras personas, pero fue un esfuerzo que hicimos aquí en Chile, con Chilones. ¿Qué le pasa al universo hoy día? ¿Qué está haciendo? Expandiéndose. Es como una historia de la expansión del universo. Cada vez se va acelerando, cada vez se expande más rápido. Hasta básicamente todas las galaxias desaparecen.